Hoy una de ustedes tres será la mujer que se convertirá en la afortunada esposa de mi heredero, mi hijo Carlos Olivella. De todas las mujeres postuladas, ustedes fueron las elegidas porque cumplen con todos los requisitos que buscamos. Y según estos exámenes, están aptas para salir embarazadas inmediatamente. Porque quiero que entiendan que ese es el objetivo de este proceso, que la mujer que se convierta en la esposa de mi hijo debe darme muchos nietos. Ya que Carlos es hijo único y esta familia tiene que seguir creciendo. Me parece perfecto. Y díganos cuál es el siguiente paso a seguir cuando vamos a conocer al galán que será mi esposo. Tranquilas, aún faltan algunas cositas. Primero les voy a hacer una pregunta y el siguiente paso será conocer a mi hijo. Deberán quedarse a solas con él unos minutos antes de ser elegida. Ay, bueno, terminemos con esto. Haga las preguntas que tenga que hacer. Bueno, empecemos contigo. ¿Cuántos hijos quieres tener con mi heredero? Bueno, yo estoy preparada para tener 10 hijos. ¿10? ¿Y por qué tantos? Porque cada hijo es una bendición. Y yo quiero llenar a esta familia de muchas bendiciones. Me parece muy bien. ¿Y a ti cuántos hijos te gustaría tener? 12. 12 pelados. Digo, hijos. 12 hijos. ¿Y por qué 12? Porque esta familia no ha tenido mucha descendencia. Y como usted no pudo tener tantos hijos, yo sí los puedo tener. Además, usted tiene mucha plata para que eso le quede a uno solo. Me gusta tu actitud. Si pudiera elegirte ya, lo haría ahora mismo. Pero me falta hacer más preguntas. ¿Y a ti cuántos hijos te gustaría tener? Bueno, a mí me gustaría tener tres hijos. ¿Y por qué tan pocos? Porque hay que ser muy responsables. Cada hijo que se trae a este mundo, hay que llenarlos de mucho amor. Bueno, ¿y a ti por qué te gustaría ser la elegida? ¿Acaso no me ve? Tengo mis genes europeos, catecaucásicos. Además, mire mi piel, toda bella. Es que yo estoy atápara de unos nietos hermosos. Y no tengo exceso de peso, ni falta de estatura. Ay, ya, acabemos con esto. ¿Por qué más bien no nos presenta al heredero? Ya que en las redes y en los periódicos están repletas de noticias de él, pero sin ninguna foto. ¿Por qué? No he permitido que le tomen fotos desde aquel imprevisto. Mi hijo tuvo un incidente que le cambió la vida. Por eso es que necesito que la mujer que se escoja lo ame y lo sepa cuidar. Pero bueno, ya, sé que han esperado mucho para esto. Llegó el momento que conozcan a mi hijo. Cristian, ¿puedes traer a mi hijo? ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué? Esto debe ser una broma. No me digas que este paratrático es su hijo. ¿Cómo dijo? Respeto insolente. Claro que es mi hijo. Calma, lady. En cualquier momento este estira la pata y te queda forrada en dinero. No puede ser. Que yo haya perdido mi tiempo. Yo me postulé para ser la esposa de un multimillonario galán. No para este medio cuerpo. ¿Y cómo cree usted que esto puede dar hijos? Mi hijo está apto para reproducirse. Claro que puede dar hijos. Bueno, con esta no será. Aprovechados. Yo mejor me voy. Yo por el contrario siento que es su hijo un papacito. Apuesto todo por ti. Vamos a la segunda fase. La voy a dejar a solas con él. Deberán expresarle cada una lo que estén dispuestas a hacer por el joven Carlos. Él puede sentir y escuchar todo, mas no puede hablar. Al final de este proceso, la señora Marta elegirá alguna de las dos. Lo que yo estoy dispuesta a hacer por ti es ayudarte a que te vayas pronto con papito Dios para que puedas descansar y así yo quedarme con todo eso. Oye, ¿tú por qué le dices todo eso? ¿No te das cuenta que él puede sentir y escuchar? Tú cállate más, sorcona. Tú deberías irte corriendo a tu casa y no seguir perdiendo más tu tiempo aquí. Además, ya todos sabemos a quién es que van a elegir. Tú no puedes estar tan segura de eso. Además, sus sentimientos y la palabra de la señora Marta es lo que vale. Ok, sentimientos. La vieja está convencida de que voy a ser yo quien la va a llenar de muchos mocosos. Y este aparato con ruedas pronto se va a ir con papito Dios. Este pobre hombre no merece una mujer tan mala como tú. A mí es que me deben elegir porque yo voy a poder llenarlo de amor y ayudarlo a superar este proceso tan difícil por el que él ha tenido que atravesar. Ay, ni que yo fuera psicóloga. Yo seré su esposa. Claro, por poquito tiempo. Vamos a ver a quién va a elegir. A ver, aparato con ruedas. ¿Quién te gusta más? ¿A quién vas a elegir? ¿A este monumento de mujer que te puede dar todo y te puede hacer muy feliz? ¿O esta mazorcona que no tiene ni gracia? A ver, elige, elige. Suerte para la próxima. Y ni creas que te voy a dar un hijo. Por favor, yo no quiero estar aquí. Ya déjenme ir. Ya, deja de llorar. Por suerte me di cuenta que estuviste a punto de irte antes de hacer la elección final. Así que prepárense. Llegó la hora más esperada. Solo que hubo un cambio. No lo voy a elegir yo. Lo va a elegir mi propio hijo. Ay, pero no. Si es por eso, ya él eligió. No debió retenerla. Carlos, mi amor. ¿Cuál de estas dos mujeres te gustaría que fuera tu esposa? Creo, mamá, que esta decisión no va a estar nada difícil. ¡Milagro! Mi esposo puede hablar. Se curó así de repente. ¿Solo con verme? No, para nada. Yo todo el tiempo pude ver, escuchar, hablar y por supuesto caminar. Solo que todo esto fue una prueba que yo le pedí a mi mamá que hiciera para saber cuál de las postuladas era la mujer correcta con la que podría casarme. ¿Podías hablar? ¿Y por qué no me dijeron nada? ¿Y también recuerdas todo lo que pasó en la habitación? Por supuesto que puedo recordar todo lo que dijiste e hiciste en la habitación. Quiero que sepas algo. No sé ni tu nombre, pero como te llames. Si fueras la única mujer en este mundo con la que tendría que casarme, preferiría nunca hacerlo. Por su parte, mamá, elijo esta mujer. Una mujer llena de amor, nobleza, sentimiento y humildad que le importa más ser que el dinero. Claro está. Esto no funciona como tú piensas ni como lo imaginaste o como tal vez mi mamá lo pintó. No tendrás que casarte conmigo solo porque te elegí. Primero vamos a conocernos y asegurarnos de que seamos el uno para el otro. Aunque la verdad creo que mis sentimientos no se equivocaron al escoger de ti. Te pregunto, ¿te gustaría ser mi novia? Sí, sí quiero. ¿Y tú? Creo que ya puedes ir. Claro que me voy. ¿Qué crees? Que voy a estar triste porque no me puedo casar con un papacito repleto en dinero como tú y que no es un aparato en ruedas. Me voy. Por fin esta prueba terminó, mamá. Así que no me queda más que decirte que muchas gracias. Yo por otra parte tengo un nuevo y gran camino que conocer. Vivimos en un mundo donde nos dejamos llevar más por la apariencia y casi siempre terminamos engañados. No debemos juzgar a simple vista todo lo que está al frente de nosotros. Yo fingí estar en aquella condición para darme cuenta si aún existían personas con la verdadera empatía y amor al prójimo, capaces de cuidarme y estar a mi lado por cariño y no por interés. Para mí no cabe la menor duda que Vanessa fue la mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!